El tema de hoy lleva por título alta crítica, diga conmigo alta crítica Para los que han estudiado algo de teología deben estar diciendo yo quería que me hablan de alta crítica Bueno, hoy vamos a hablar de alta crítica solo al inicio porque el título no es otra cosa Que una buena excusa para tocar un tema de estructuración Vamos a rápidamente, Galatas 5.13, versículo 5.13 al 15 Yo le invito a que esté de pie un momentico, un momentico Amén, dice así Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne Si no servíos por amor los unos a los otros Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero si os mordéis Y os coméis unos a otros Mirad que también nos consumáis unos a otros Como hijos de Dios vivimos en la libertad de hacer y opinar Según nuestro propio criterio Pero toda palabra que sale de nuestra boca Debe ser para la edificación de los oyentes Ese regalo que usted tiene que se llama su boca Dios se la dio para edificar, no para destruir Amén Estamos de acuerdo ¿Cuántos quieren hoy pedir una bendición a Dios? Amén El apóstol Pablo nos dice en el texto que acabamos de leer Que hay unos niveles de libertad que usted y yo tenemos Esa libertad la tienen todos los seres humanos Y es la razón por lo que hay la descomposición social en que está el mundo Porque el mundo le echa la culpa a Dios Y dice si Dios existiera ¿Por qué niños sufren? Pues los niños sufren porque hay seres humanos irresponsables Porque hay gobiernos manipuladores corruptos Y porque el ser humano no sigue el manual del fabricante de la vida Que es la Biblia Y no puede echarle la culpa a Dios cuando no hace lo que Dios dice Estamos de acuerdo Pero usted como creyente cuando usted entregó su vida a Jesús Usted sigue manejando una libertad Y el manejo de esa libertad va a determinar El nivel de formación y de gloria que Dios pueda hacer para ti Porque unos cristianos crecen más que otros Porque unos cristianos se desarrollan más que otros Porque unos cristianos tienen más gloria que otros No es porque Dios haga excepción de personas Dios no hace excepción de personas Pero las personas si hacen excepción de Dios Cada creyente determina su nivel de libertad Y con su libertad determina el nivel de gloria que quiere tener Cuanto más libre seas Menos y menos gloria tendrás Cuanto más endoces tu libertad al Señor y te sujetes a Él Tu vida será más confiable para que Dios te deposite más De acuerdo al nivel de revelación que tenemos de Dios Nos viene una sabiduría Un conocimiento ¿Cuántos han crecido en conocimiento desde que tiene al Señor? Al que alguien diga menos Ahora, no estoy hablando del conocimiento de teología Porque usted sin Dios también puede tener teología Usted se va a estudiar y aprende Estoy hablando de conocimiento para la vida Estoy diciéndole o preguntándole ¿Cuántos de ustedes, después de que aceptaron a Cristo Han encontrado razones para vivir en sabiduría? Para educar mejor a sus hijos Para conducir su vida Para evitar tantos errores que hemos cometido ¿Cuántos han encontrado eso? Amén El hecho de que tengas ese nivel de revelación y de conocimiento de Dios Te da una libertad para opinar Diga conmigo opinar Pero esa libertad que tienes para opinar Sobre otras circunstancias y sobre otras personas Te puede situar en la franja No sólo de la sabiduría Sino de la imprudencia y la mala educación No porque tú tengas un conocimiento de Dios Te da eso la autoridad para opinar sobre la vida de otro Podrías por darte las de espiritual Convertirte en alguien imprudente y maleducado Yo sé que hay personas que aduciendo que son así Yo soy así, yo digo lo que siente Usted es maleducado Usted necesita un papá que lo educara Porque no porque usted sea así Tiene derecho a ser como usted quiere Usted no está solo en el mundo Alguien dígame, hombre No estoy demasiado serio ¿Por qué empezamos este mensaje? Yo lo comencé como tan alegre Y ustedes como tan prevenidos Debemos tener cuidado de una palabra hiriente o aguda Esa palabra que hiere a otros No sólo lo puede herir Para que tú ganes y te sientas dueño de la verdad Sino que una palabra hiriente podría dañar a otro Condenar a otro Llevar a otro al fracaso No trates de demostrar tu absolutismo Tu supremacía Se trata de aprender a opinar cuando te lo pidan de una forma humilde El tema de hoy lo hemos llamado alta crítica Pero escúcheme Voy a darle el concepto de alta crítica para salirme de este asunto Se llama alta crítica en teología Al arte o la ciencia de criticar Examinar La verdad de la escritura Y hasta qué punto es recta La Biblia La alta crítica Ha hecho que muchos hombres y mujeres prometedores de Dios Se conviertan en verdaderos enemigos de la fe Porque se van a estudiar lo que no tienen capacidad para aprender Y reciben una información sesgada de esa alta crítica Y terminan hasta diciendo que Dios no existe La alta crítica critica la razón y el convencimiento de la palabra Para tratar de dudar de ella En contraposición a la alta crítica Existe otra rama de la teología que se llama baja crítica Diga conmigo baja crítica La baja crítica es la que usted y yo estudiamos Es una crítica para tratar de analizar El contenido de la Biblia Sus escritores Cómo poder entenderla mejor Cómo poder razonarla mejor Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo La diferencia entre alta crítica y baja crítica es esta La alta crítica va en busca del error La alta crítica, la baja crítica va en busca de la razón Del conocimiento Diga conmigo Alta crítica Busca el error La baja crítica Busca conocimiento, razón Pero el hombre espiritual ¿Cuántos aquí son espirituales? ¿Cuántos aquí son espirituales? Dos nomás ¿Para dónde estoy yo? ¿Para dónde me fui yo? ¿Estoy en el festival de ayer o qué no? ¿Cuántos aquí son espirituales? La persona espiritual No está buscando el error No está buscando conocer Sino que tiene un objetivo Está buscando a Dios Y el espíritu y la sabiduría que emana de su palabra No significa esto Que no tengamos sed por conocer y aprender Claro que hay que tenerlo Pero cuando lo convertimos en una ciencia Cuando convertimos esto en un asunto técnico Podríamos estar apartando del objetivo de la Biblia El objetivo de la Biblia no es darle al ser humano conocimiento Es darle al ser humano vida ¿Alguien dígame? Obviamente Les tengo una muy buena noticia Para los espirituales Y una mala noticia Para los que les gusta estudiar mucho No voy a perder tiempo hoy hablando de asuntos técnicos y teológicos No creo que Dios los sitúa a ustedes aquí Para que yo les enseñe teología No Yo eso puedo hacer Usted puede hacerlo con libros Yo puedo hacerle consejerías privadas Para ayudarle a entender lo que tiene en su cabeza Está bien Usted tiene retos más urgentes Que saber que es la alta crítica Y que es la teología Usted tiene retos directos en su vida Con sus hijos Con su familia Con sus finanzas Con su salud Usted tiene asuntos más urgentes Que tener conocimiento de teología Amén Es por eso Que el tema de hoy Yo lo he llamado alta crítica Como una excusa Para llamar la atención De los que les gusta mucho Saber lo que a veces no les conviene saber Repito, mucha gente estudiando alta crítica Se ha apartado y se ha descarriado del Señor De la alta crítica han salido casi todas las sectas Y no es porque la alta crítica tenga la razón No, ni lo sueñen Es porque la alta crítica Tiene una forma sesgada de conocer la Biblia Basada en los libros En las letras En lo que pueden leer Mientras que el espíritu va más allá del conocimiento El conocimiento no atropella la razón Pero si la supera Si el conocimiento fuera todo Entonces nuestra mente sería Dios Y Dios no cabe en la mente del hombre ¿Me está entendiendo lo que Dios le está enseñando hoy? Pero exactamente cuando le puse este nombre de alta crítica Es porque quiero estructurar la iglesia Sobre un principio elemental Que nos va a ayudar a hacer una iglesia sana Para hacer lo que Dios quiere que hagamos Hoy vamos a hablar del peligro de la crítica ¿Qué es criticar? La crítica es una opinión O un examen O un juicio Que se formula sobre una situación O sobre alguien O sobre el trabajo de alguien Las críticas suelen hacerse públicas Aún en las partes técnicas Se hace crítica Se hace crítica sobre una obra literaria Sobre un trabajo Sobre alguna gestión La crítica es parte de la vida cotidiana Pero escúcheme En la vida espiritual La crítica podría ser Una herramienta para que Dios no confíe en ti Para que Dios no te pueda confiar La gloria que Él tiene para ti La crítica cotidiana Y religiosa Presupone una actitud De supremacía En quien critica Y esto Es pecado La persona que critica Directa O indirectamente Consciente O inconscientemente Está diciendo Sobre este tema Yo sé más que tú Y la Biblia Ya nos ordena Y nos dice Que no podemos tener Más alto concepto De nosotros mismos Que el que debemos tener Y dice que hay que mirar A los demás Como superiores A nosotros mismos ¿Cuánto alguna vez Se han visto sujetos A la crítica? ¿Cuánto lo han criticado Alguna vez? Si usted no lo ha criticado Porque usted nunca ha hecho Nada importante en la vida Ey, ey ¿A cuánto lo han criticado? Si tú quieres Hacer algo Prepárate para la crítica La Biblia lo dice La Biblia es clara Cuando dice Que toda obra de excelencia Produce envidia Y la envidia se manifiesta Lo veremos ahora en crítica Quiero leerles Una ilustración Que nos va a ayudar A comprender Hacia dónde nos lleva Dios ¿Estamos todos bien? ¿O qué? Los noto muy callados ¿Por qué están tan callados Hoy? ¿Qué le falta? Ok Había una vez Un matrimonio Con un hijo De unos 12 años Ellos tenían Un burro Y decidieron viajar De un lado a otro De una ciudad Hasta otro lugar De su país Se fueron los tres El esposo La esposa El niño Y el burro Entonces El papá Viendo que el niño Era más pequeño Le dijo al muchacho Dos años Súbete en el burro Que te vamos a arrastrar Y comenzaron Papá y mamá Con el muchacho Del burro A caminar Cuando llegaron Al primer pueblo Apareció alguien Y dijo Mire estos inconscientes Con ese muchacho Lo están malcriando El muchacho De 12 años Con toda la fuerza Subido del burro Y el papá Y la mamá Como dos burros Arrastrándolo Al tipo Le dio pedo Y dijo Al muchacho Bájese 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 Seguida Dijo Montese usted Mi amor Que es la mamá Suba Se subió Al burro La mujer Bajaron al muchacho El pelado Arrastrando con el papá Llegaron Al siguiente pueblo Y cuando la gente Salió Dijo Que tipo de mamá Será esa Que busque el bienestar De ella Con mamá Así pobre Ese niño Y me imagino Que si así es Ella de mimada Con ella misma Como será Con el pobre esposo Lo debe tratar mal Ese tipo Es un pobre burro Levantando a esa mujer Que es una inconsciente Desesperado El tipo Le dijo Mami Bájese El burro Por favor Se subió En el burro Y comenzó Comenzaron a arrastrarlo Llegaron al siguiente pueblo Y salió la gente Vea este sinvergüenza Inconsciente Montado en el burro Mientras que la mujer Y el hijo a pie Es que con hombres así Por eso estamos Como estamos Necesitamos respetar la mujer Miren los niños maltratados Se bajó el tipo El burro Agarre ese burro Pues Llevémonoslo así Los tres caminando Con el burro Llegaron al próximo pueblo Miren este Esta gente Son más burros Que el mismo burro Con un burro Y ellos caminando En vez de montar Al menos al niño O a la mujer O hasta ese mismo Grandulón Porque la gente Siempre tendrá Motivos Para criticar Siempre Porque la gente No critica Porque encuentra Una razón Mayor que la tuya Sino porque Les duele Que no decidan En tu momento Como ellos piensan Si hablamos Si hablamos de crítica Tendremos que tocar Un tema rápidamente Hacia donde vamos Pero necesito tocar Lo que es el tema De la autocrítica Es sabio Criticarse a sí mismo La persona Que no se critica A sí mismo Puede vivir Esclavo De sus propios Engaños Pero una mala Autocrítica Podría dañar La imagen de Dios En ti Te podría ser Incapaz Podría dañar El proyecto Que Dios tiene Para llevarte A la estatura De Cristo Muchos de nosotros Solemos ser Afectados Por la crítica Personal Que nos hacemos A nosotros mismos Hay personas Que se miran Al espejo Y se bañan En elogios Su autocrítica Es una forma De ocultar La mediocridad Se miran Y dicen Es que yo soy muy bueno Definitivamente Yo soy La gente Porque no me conoce Bien Pero yo Yo Wow Otros Son muy crueles Con ellos mismos Su crítica Es dura Hacia su propio interior Hacia sus propios errores Y esa autocrítica Cruel Es una forma De sentir Que están Redimiendo Sus errores Sintiéndose culpables La Biblia dice Como les decía Ahora Que no tengamos Más alto Concepto De nosotros mismos Que el que debemos Tener Es por eso Que cuando te miras Al espejo Para criticarte Antes de dejar Que tu razón Te diga Quien eres Ve a la Biblia Para que la Biblia Te diga Lo que tu debes ser Una vez que tu sabes Lo que deberías ser Para Dios Tienes argumentos Para examinar Lo que no has podido ser O lo que hasta quieres Porque de lo contrario Estarías usando Un formato de crítica Basado en tu conocimiento En tus complejos En tu mala formación O lo que es peor En el concepto del mundo De la sociedad Y de gente Que no tiene Una medida exacta De lo que es el hombre Y sus necesidades Podría ser muy cruel para ti Una actitud De constante crítica Hacia sí mismo Y una constante Actitud de crítica Hacia otros Suele ser el resultado De una niñez Cargada de críticas Y de comparaciones Dañinas Los padres Cometen el error Pero que usted no lo haga Y si lo hace Usted no lo va a volver a hacer Y le va a ir donde su cielo Y decir Perdóname hijo Yo he sido como el burro Del que el pastor Dijo en la ilustración Nunca compare sus hijos Nunca compare sus hijos Díganle que está a su lado Así con seriedad Díganle Nunca compare sus hijos A sus hijos Lo van a comparar afuera Pero usted en casa Jamás los compare Porque son vidas Independientes Porque tienen talentos Diferentes Porque tienen habilidades Diferentes Porque Dios les tiene Un plan diferente Aunque vienen Del mismo cascarón Tienen un proyecto Diferente Hay hijos Que son pilosos Otros medio dormidos No los compares Porque tal vez El piloso Va a ser motivo De tu sufrimiento Cuando llegan los 13 años Y quiera salir A desbordarse En el mundo Y tal vez El que ves Como lento Muevese pues Usted para una marmota Y parado Tranquilo Que de pronto Ese Dios Le está dando Un carácter Para que tengas Sabiduría Y te ayude Hasta dirigir Tu vida Para que no cometas Tantos errores Tú no sabes Es cruel Cuando a un hijo Se le compara Se le está dañando Y algunos No son solamente Que no están contentos Con comparar unos Con otros Sino que los comparan Con los de afuera Si usted fuera Como el hijo De doña Filomena Vaya usted A saber Cómo es esa belleza Por dentro Y qué ha hecho Doña Filomena Para poder tener Medio domesticado Esa fiera Que tiene adentro Porque lo que usted Alcanza a ver Es una parte Del hijo De doña Filomena Usted no sabe Cómo es él Y si a usted Le gustaría Que sus hijos Fueran como lo de Filomena Dígale a Filomena Que tenga una noche De copas Una noche de loc Y tenga un hijo Con ella Ya usted verá Cómo arregla con Dios Y con su mujer Dedito así Usted no compara Sus hijos con nadie Sus hijos Tienen un gran tesoro No es que sean hijos tuyos El gran tesoro Es que son originales Fueron hechos por Dios Y tú le vas a desarrollar El carácter Y deja que el Espíritu Santo Lo vaya equilibrando A ese que es acelerado El Espíritu Santo Lo va a ir poniendo En su lugar Le va a dar unos dones Más atrevidos Para la vida Y al que es lento El Espíritu Lo va a ir acelerando De a poco Y le va a ir dando Otros talentos Y lo va a usar En formas diferentes ¿Qué haríamos en el mundo Si todos los predicadores Fueran como yo? Yo soy acelerado Yo hasta orando Me estoy moviendo ¿Qué hago? Soy así Hay otros pastores Que dicen Se mueven Yo he visto unos pastores Que se paran así En el pulpo Y usted lo ve Y cuando uno va a bostezar Y se paran ellos así Bendiciones Cuando dicen bendiciones Cae la gloria Y uno dice ¿Y ese dónde traía eso? Lo traía mi hijo Porque uno es el que más Bullaga Eso es el que más Espíritu tenga Alguien dígame Alguien dígame Tenemos que cuidarnos De tener una actitud De críticos Criticar Tengo otro ejemplo Había un hombre Que era crítico De arte Esa era su profesión Entonces lo invitan Para ir A una sala De exposiciones Para que dé Su concepto Sobre Los cuadros Que hay allí En la sala de exposición Pero el hombre Tenía un problema Era miope No veía bien Y bajándose La mujer Dijo Vamos de afán Vamos de afán Igual que para la iglesia Siempre llegando tarde Muévase a ver Y el tipo Hágale Después se fue así Con la mujer Se le quedaron Las gafas en el carro Y ya eso La gente esperando Doctor, doctor Venga pues Dándome una clase Y el tipo fue Y se acercó Y comenzó A mirar los cuadros Y comenzó A mirar Este cuadro Me parece que tiene Algunos errores El marco No es el adecuado Para el tipo De pintura Que tiene Y la gente Dice Oh Quien lo pintó Cometió errores Al pintar A este personaje Porque este personaje Se ve ordinario Se ve mal vestido Se ve Sin 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 coherencia Entre el paisaje Y él Y enseguida La esposa De la secundaria Le dijo Mijo Ese es un espejo Es que muchas veces Lo que hacemos Al criticar Es que nos estamos Viendo en un espejo Nosotros mismos Los errores Que vemos en otros Son los que llevamos En nosotros mismos Díganle que está a su lado Recibe ahora mismo Díganle así con cariño Recibe ahora mismo El criticar Está ligado Al juzgar Y todo el mundo Quiere juzgar A otros Y si usted es cristiano Más Porque usted dice Que es conocedor De la verdad Entonces ahora usted Dice que tiene argumentos Para juzgar Por encima de los demás Ojo con eso Vamos a la Biblia Mateo 7 Vamos a caminar Del versículo 1 Hasta el 6 Palabra de nuestro Salvador Así que estamos hablando De alta crítica Esto si es alta crítica Esto viene en el cielo Dice Jesús No juzguéis Para que no seáis juzgados Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida Que os medís Os será medido Si usted quiere En ese pasaje Cambie los términos Medida O los términos Juicio Por los términos Crítica Entonces diría así No critiquéis Para que no seáis criticados Porque con la crítica Con que criticáis Seréis también criticados Y con la crítica Que usáis Para criticar a otros Con esa misma crítica Te van a criticar Fíjate Ahí está la La traducción Va a este tiempo De ese texto Toda crítica Busca poner la atención En la obra de otro Pero Jesús Nos invita A usar la crítica Para poner los ojos En quien la hace No en quien En quien está siendo criticado Oiga esto Cuando yo voy a criticar algo Digo eso no sirve Esto aquello Así Esta persona Entonces cuando yo hago eso Todo el mundo Mira a ver Si lo que yo estoy diciendo Es verdad Y aparece Jesús Y dice No No y no Cuando alguien Te invite a criticar A alguien En vez de mirar A alguien Que te está señalando Mira al que está Originando la crítica Pon los ojos En quien está Criticando Examínale su vida Examínale lo que él es Antes Antes de examinar El objetivo Que él está poniendo Ahora Dice este texto Que nuestra crítica Está ligada La medida De nuestra crítica Está ligada A la medida Que se usará Para que nos critiquen A nosotros La crítica Me da la medida De como voy a ser Juzgado De acuerdo A como yo Juzgo Critico La obra De otro Si tú te haces Crítico De los hijos De otro Automáticamente Los otros Usarán esa medida Para mirar Tus hijos Si tú Criticas La familia De otro Inmediatamente Se usará La misma medida Para criticar La tuya Así que Ten cuidado Dígale Que está a su lado Ten cuidado Si hay mexicanos Dígale Ten cuidado Carnal Esta frase Ese niño Es muy grosero Inmediatamente Van a mirar Como son los míos Y la gente Dice Y los suyos Son peores Dígale Que está a su lado Esta frase De alta filosofía Esquinera Dígale Se ve mejor Calla Si tú Te haces crítico De la espiritualidad De otro Automáticamente Estamos todos Autorizados A juzgar Tu medida espiritual ¿Me está entendiendo Lo que Dios Nos está enseñando Dígale Que está a su lado Nos están estructurando Dígale No vamos a ser Una iglesia O 80 Sin columna Somos una iglesia Sólida Y tenemos que aprender Esto Cuando yo decido Criticar la espiritualidad Tuya Automáticamente Tú tienes el derecho A juzgar mi espiritualidad Y a usar La misma medida Que yo estoy usando Contigo Ahora Siendo yo Medio cruel Como suelo ser En mis comparaciones Si tú Criticas La iglesia Donde yo Pastoreo Yo voy a criticar Todas las que tú Has abierto Si tú Criticas La forma De predicar Yo voy a ser Inclemente Contigo Cuando tú Prediques ¿Por qué es fácil Criticar Lo que uno no sabe Versículo 3 ¿Por qué miras La paja Que está En el ojo De tu hermano Y no echas De ver La viga Que está En tu propio ojo Todos conocemos Ese texto ¿No? Amén Cuando yo Critico La condición De otro Debo haber Visto Primero Y criticado Mi propia Condición De ahí Que quien Critica Está autorizando Al otro A que le critique A él O sea Si yo me dedico A criticar A este hombre Primero Debía haber Visto Si yo tengo Esas deficiencias Que estoy viendo En él Sería lo más Coherente Y tal vez Con mucha humildad En el espíritu Voy a descubrir Que los errores Que él tiene Yo los tengo Y más potencializados Más grandes Si no No entendemos Este principio No volveríamos A su iglesia Evangélica Llena De complejos Llenas De mal interno Llenas De una cantidad De maldad Congénita Que no Que no nos Va a permitir Que Dios No sucede Todos usamos El microscopio Para mirar A otro A ver A ver A ver Que tiene Microscopio Para otro Pero con nosotros De paso Estoy bien Despacio Diga el que está A tu lado Sé coherente Y si quieres Ser santo ¿Sabe qué es lo que Debes hacer? Usa el microscopio Para ti Usa la ley Para ti Usa el extremo Para tu mismo examen No para el de otro A otro Míralo con liviandad Míralo con tranquilidad Míralo con humildad Porque cada que Tú miras A otro Para señalarle algo Estás diciendo Míreme a mí Que yo lo tengo Solo que lo tengo Más escondido Debemos aprender A usar El lente De aumento Para nosotros mismos Y un lente Muy amoroso Para los demás Todas las vigas Que llevo en mi ojo Son las que me permiten Ver las pajas Que hay en los ojos De otro Es por eso Que siendo coherente Debo ocuparme De mis propias vigas Para después Poder ayudar A otro Que tiene una paja Versículo 4 ¿Seguimos bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo dirás A tu hermano? Déjame sacar La paja De tu ojo Y aquí la viga En el ojo tuyo Cinco Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano Toda crítica Desproporcionada Es una actitud Hipócrita Que busca Llevar el enfoque Sobre otros Para que no se Enfoquen En las vigas propias ¿Estamos enchufados? Versículo 6 No deis No deis lo santo A los perros Ni echéis vuestras perlas Delante de los cerdos No sea que las pisoten Y se vuelven Y os despedacen Cuando uno lee Los versículos Que acabamos de leer Y después cae En este versículo Y dice ¿Qué tiene que ver eso? ¿Usted no cree Que para que no tuviera Nada que ver? Primero me dice No juzgue No juzgue a otro No sé qué No sea malo Cuidado con su viga Y enseguida me dice No le eche perlas A los cerdos Porque lo pueden pisar Y con las perlas Le van a dañar la cara Tú dices ¿Qué tiene que ver eso? Es que cuando yo decido Criticar a otros Estoy emitiendo un juicio Y si tu juicio Es espiritual Podrías estar tomando Una perla Y echándosela a un cerdo Y lo que va a hacer Esa persona Es que en vez de sentirse Compungida por el espíritu Se va a sentir herida En su carne Y te va a herir a ti Te va a dañar a ti Es por eso Que hay que saber Hasta a quien Se le puede criticar Y como se le puede criticar Estoy hablando De críticas constructivas Porque ahora vamos a hablar De eso Pero no se trata De porque yo tengo El Espíritu Santo Porque yo leo la Biblia Porque yo oro Tres minutos al día Ahora yo te puedo decir Lo que tú vas a hacer Díganle que está a su lado Díganle que está a su lado Respétame por favor Ey, 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 no, no Saco esto ya Porque escúcheme En las iglesias Habitualmente dice Yo llevo tanto aquí Señor Entonces yo tengo autoridad No, no, no Tú llevas tanto aquí Tú tienes más responsabilidad Porque ha recibido más Estamos de acuerdo Ahora si de algo le sirve Díganle que está a su lado No me critiques Que el que predica Nunca lo ha hecho Estamos de acuerdo ¿Cuántos están siendo estructurados? ¿Cuántos quieren ser estructurados? Por Dios La respuesta ante la crítica tuya Podría ser Más que una explicación De tus razones Van a arrojarte las perlas Sobre ti mismo No te entenderían Porque hay gente que no está interesado En conocer tu verdad Ellos están interesados En preservar su mediocridad Deja que Dios encuentre Los instrumentos adecuados Por la Biblia Para enseñarle a alguien Vamos a ver rápidamente Siete tipos de crítica ¿Le damos? Ok La primera crítica La crítica constructiva ¿Qué es la crítica constructiva? Es aquella crítica Que se hace en amor Que se hace llena de sabiduría Que se hace con prudencia Y sobre todo Que se hace con la intención De edificar Y nunca de destruir a alguien Y eso se percibe En quien hace la crítica Una persona que critica Constructivamente Es una persona Con mucho respeto Es una persona Que no trata De acusar a la persona Es una persona Que no trata De dañar Sino que viene Con mucho tacto No usando De su carácter Es que yo te lo digo Porque yo soy así Te lo repito Eres mal educado Ve a que te eduquen Y si no Yo te ayudo Yo te educo Pero no es esa la razón No es que yo vi Algunos sacan a la vida Es que la palabra Dice que yo tengo Que exhortar Ey despacio Deja No te las des de apóstol Despacio Una crítica constructiva Es una crítica Llena de amor Quiero aclarar Yo a ustedes No los critico Lo formo Nunca diga El pastor me está criticando Yo no lo critico Yo lo llamo y le digo Así no es Eso no es criticarlo Eso es formarlo Es mi labor Ok Pero si tú ves un hermano Que está haciendo una cosa Que no está bien hecha O que no da resultado Que tú ya le hiciste Y te fue mal Que tú ves que va mal Tú lo llamas con amor Y le dices hermano Sabes Yo veo lo que tú estás haciendo Tú me has dado confianza Yo te amo Me has demostrado tu amor Yo te quiero dar mi opinión Con todo respeto Yo creo que no lo estás haciendo bien Esa es una crítica constructiva Si la persona dice No Trata de excusarse No me tienes que dar Ninguna explicación A mí Yo solo estoy dando Mi opinión Porque te amo Si tú la quitas La desechas Desechas No te preocupes Mi amado Yo te amo Pero solo quería decirte Esto en amor No te preocupes No tienes que darme Ninguna explicación Yo no soy tu papá Ni soy No te preocupes Estamos de acuerdo Esa es una crítica constructiva La crítica constructiva Se define como Usar el discernimiento Que Dios nos da Para ayudar a los demás A crecer A ser edificados Una crítica constructiva Se considera como Una actitud Madura Responsable Llena de respeto A quienes vamos a criticar Y sobre todo Que una crítica constructiva Jamás se muestra Como una crítica Sino como Una opinión Respetuosa Alguien dígame ¿Cuánto alguna vez Han recibido Una crítica de esta Y le ha servido? Wow Es una bendición Yo como pastor Yo como pastor He recibido No solo de ministros De personas de la iglesia Han dicho Pastor o papi Yo creo que esto Es peligroso así Wow Tú lo estás haciendo Y yo creo que eso Eso puede ser Contraproducente Wow Alguno le digo Déjame orar Y a alguno Les ha pasado Voy y oro Y después le digo Tenía razón Gracias Porque me está construyendo Me está ayudando Alguien dígame Ahora si no tiene la razón Le digo No mira Oré Y la razón tuya Te la voy a explicar Con mi razón Dios me ha dicho Que es este Así Así Y asá Ah ya entendí Ok Tú y yo entendimos Ya estamos tranquilos Estamos de acuerdo La segunda crítica Es la opuesta La crítica destructiva Diga conmigo Crítica destructiva La crítica destructiva Es aquella Que tiene como objetivo Dañar Ridiculizar O exhibir De una forma Cruel Las deficiencias De otro Hay personas Que viven Para la crítica destructiva Todo lo que ven Es negativo Todo es malo Todo lo critican La crítica destructiva Está ligada A complejos A viejos rencores A falta de amor Y para cada uno De estos sentimientos Albergados Quien le gusta La crítica destructiva Encuentra Atuendos Para disfrazarse Atuendos De sinceridad Sabiduría Y buena voluntad Pero te está destruyendo Si a mí no me importa Que una persona Venga con buena voluntad Si me está destruyendo No venga No quiero su buena voluntad Pero es que yo te amo No me ames De esa forma No me ames destruyéndome Si me está destruyendo No me ames Prefiero que me odies Y me edifiques Prefiero que seas duro Y me ayudes a crecer No que me destruyas Seguimos Tercera crítica Yo la he llamado La crítica Distractiva Es aquella crítica Que tiene como objetivo Desviar la atención De las deficiencias Y pecados propios Para poner la atención Sobre otro Cuando Cuando veo Que estoy en un medio Para que no me miren Mi deficiencia Te señalo Las tuyas Y las tuyas Y las tuyas Y entonces Esa crítica Distrae Poner lente De la gente Sobre otro Para que no lo miren A uno Eso es trampa Así no es Tú no puedes Tú no puedes usar Las deficiencias Que otros Muestran Para tratar De pasar Tú como santo Y como mayor Alguien Dígame Estamos siendo Estructurados ¿O no? Alguien Dígame No, pastor Yo ese mensaje No me gusta Yo quería que me hablaran De fe De poder De visión De prosperidad De sanidad Espere Muchas de estas cosas Si no se aprenden Son las que ocasionan Enfermedad Miseria Destrucción Hay que estructurarnos Quienes usan La crítica Distractiva Lo acoplan A su vida Como una forma De sobrevivir A su impotencia A su incapacidad A su condición De pecado Oculto Como yo no lo puedo Hacer Voy a buscar Quien no lo puede Hacer Para señalarlo Y no me mire A mi Aplica La ley De Jesús ¿Cuál es la ley De Jesús? No mires Lo que te están Diciendo Que juzgues Mira Al que está Emprendiendo El juicio Esa es la ley De Jesús Mira No mire Lo que señala Mira Al que está Señalando Porque te puede Estar distrayendo Ocurre Hasta en familia Vamos a tocarte Malucos Hasta en familia Ocurre Esposos Criticando Distractivamente A su esposa Es que usted A mí no me planche Una camisa Solo para que ella No le diga Por qué llegó tarde Es decir Comienzan ellos A dar primero A distraer El verdadero problema Y hay unos Que son muy descarados Que tienen una mente Chiquitica Y quieren que la mujer Se las tenga Como ellos Sé que también Pasa con mujeres Por ahí me han dicho Entonces comienza Llega la mujer Y le dice Usted no nos dedica Tiempo Usted hace tiempo Que no nos saca Usted no nos ama Usted no es pastor El pastor dijo Que hicieran La santa cena En familia Y usted Oye Compre pizza Los viernes Pero usted nunca Nos ha hecho Una santa cena Espiritual Y ahí mismo Él viene y dice Pastor mismo Lo dijo Con nada ¿Quién puede ser Pastor en esta casa? Así es imposible Porque mire Usted es la que Me está frenando A mí Usted es la que Me impide Que yo crezca Usted Despacio Despacio Tu crítica Es distractiva Estás distrayendo El problema El problema era otro No seas mentiroso Ni seas abusador Intelectual Porque ahí está Abusando intelectualmente Tiene que su esposa Es torpe de pensamiento Estamos arreglando Un problema A No me metas al B Arreglemos el A Cuando arreglemos el A Y decidamos que el A Está arreglado Procedamos al B Porque tú me estás Metiendo en el B Para que no te toque La Después les explico Eso que la gente Sigue diciendo Que tú y yo Estamos locos Lucas Pero más o menos Es lo que el Espíritu Le está diciendo Quiero aclarar Que ocurre al revés También Le dice el esposo Necesito hablar contigo Mi amor Dime cariño Mi amor Estoy muy aburrido Esta casa me mantiene Peor Que un chiquero Si uno va entrando Platos sucios Brasiles en las lámparas Ok Nunca lo trapean Esto es horrible Yo necesito que tomemos Una decisión Y ella dice Nunca esperé Que me hicieras eso Porque tú me maltratas A mí Nadie sabe Despacio Deje de ver tanta novela mexicana Mija Arreglemos el problema Del aseo Porque me está distrayendo Es que yo soy así Porque usted A mí nunca Nunca me compró Esa blusa Que yo le dije Y eso a mí me dolió Desde ahí Es que yo vengo mal Usted viene mal Desde la casa Porque el que es saciado Es saciado siempre ¿Por qué nadie más dice Amén ¿Qué pasa ahí? Porque estamos hablando De mujeres Hay poder Esa es una crítica Distractiva Vamos con la cuarta La cuarta Yo le he llamado La crítica Malintencionada Esta no es una crítica Destructiva Que viene sin fundamento A dañar No Esta es una crítica Que tiene como objetivo No solo dañar Sino que se hace Bajo una estrategia Planeada de maldad O sea Voy a ver Como le doy Y le doy duro Voy a ver Como lo golpeo Y lo golpeo Duro Voy a cobrar La que me hizo El otro día La voy a mandar Duro La crítica Malintencionada Nace de almas heridas Que convierten Su opinión En espadas Que arrojan Sin compasión Sobre otros Diga Diga Que está a su lado Eso le pasa Hasta en las mejores familias Hasta en las mejores familias Pastor La crítica Malintencionada La hacen Los enemigos No La de los enemigos No es crítica De nada La de los enemigos No está esperando Que le den El problema En familia Comenzamos a guardar Y a represar Rencores Y enseguida Cuando abrimos la boca Ya lleva malintención Busca dañar Busca golpear De una forma rastrera Busca herir Busca destruir Sin acordarnos Que esa persona Es mi partner Que si lo destruyo Me destruyo la mitad Yo le destruyo la mitad A mis hijos Alguien más Dígame Hay críticas Que son malintencionadas Se nota En el rostro De la gente Se nota Como lo hacen Se les nota La rabia Con que lo hacen Quinta Esta Es de las que más Me fastidian a mí Se llama La crítica Yo le puse el nombre Crítica Adulativa Es una crítica Para adularte Para hacerte sentir Que tú eres La última Coca-Cola Del desierto Es una crítica Cargada de falsedad Decorada Con una gran Política Y una diplomacia Carente de sinceridad Pero profundamente Dañina y cruel Te adulan Tenga cuidado Con la adulación Ni siquiera El pastor Nada Usted a mí me puede decir Papi gracias por la palabra Dios te bendijo Dios me habló Otra vez tuyo Usted puede decir eso Dale la gloria a Dios Pero cuando una persona Dice no pastor Es que usted Después de usted No le sigue Nadie Se fue Ya lo perdí Arrepienta Si no se fue De la iglesia Ya sé que se va Dios lo va a quitar Porque la base De la iglesia No es la adulación Sino el amor Un amor sincero Un amor que logra Entender aún Las deficiencias De uno Pero que hago Si nos amamos Usted me ama a mí A pesar de mis errores ¿O no? Muy poquito Amén En cambio Yo a usted Si los amo A pesar de todo Mire la diferencia Entre usted y yo Esa crítica Adulativa Es peligrosa La persona Que te está Sobando el saco Todo el día Es peligrosa Quítale Te lo está gastando Te lo quiere robar Te quiere bajar El saco Es que usted Es que si todo el mundo Fuera como usted En esta vida Despacio Algún arma Tiene por ahí Atrás guardada Aclaro No vamos a caer En la otra cosa Evangélica En el otro extremo Evangélico Dañino Llega alguien Pastor me bendijo Su palabra No diga eso Fue el señor No honra al hombre Al hombre si se le honra Al hombre si se le honra Quien no sabe honrar Al hombre No ha podido Aprender a honrar a Dios A un hombre se le honra Pero se le honra Con sabiduría Sin que ocupe El lugar de Dios Reconociendo Lo que Dios hace En esa persona No lo que esa persona Es como ser humano Sino lo que Dios hace Pero hay que honrar Por eso es que los hijos No honran a los padres Porque los padres No honran a los pastores Tienen que aprender Los hijos a honrar ¿Cómo lo honran? ¿Me trae las chanclas? ¿Me trae juguito? ¿Me cuida? ¿Me lava el carro? ¿Me hace aquello? ¿Me honran? ¿Me honran? ¿Me centrar en una crítica Adulativa? Esa sobada Y sobada Y queremos quedar bien Con todo el mundo Si quieres quedar bien Con todo el mundo Va a quedar mal con Dios Y al final Quedas mal con esa persona También Porque uno al final Termina amando Es al que le dice Con mucho amor La verdad Y no al que le dice Mentiras En medio de toda Su política Y toda su estrategia Guardada Camuflada Para mí es más duro Una sonrisa hipócrita Que una cara seria Con rencor Prefiero una cara con rencor Yo creo que una persona Me mire mal Y me diga Usted no me gusta A que me diga Varón de Dios Yo cuando me va a tocar Yo como Ay, ay Espérate Usted me va a untar de algo Claro Porque usted con la persona Que lo mira duro Usted ya sabe A qué atenerse Usted ya sabe Que puede ser sincero Con la persona Quienes te cubren En elogios hipócritas Para ganar tu favor Son los mismos Que te destruyen Y te traicionan Mañana Alguien diga Diga que está a su lado No está destructurando Vamos con la sexta La sexta Una de las más peligrosas Críticas Que es casi siempre La mamá de todas las críticas Yo la llamé La crítica Envidiosa La crítica Envidiosa Es aquella Generada Por el dolor Del éxito De la aceptación Que otros tienen Como que nos duele Por dentro Que a él Si le vaya bien Que ella Si sea bonita Mira como le quedó El pelo Y mira el mío Que para una choza Entonces aparece Mire ese pelo Ese pelo Le quedó horrible Mire el de ella Que debe ser Que como el de ella Que tiene envidia Mire esos muchachitos Se les ve Mire los del que seguramente Están envidiosos Que los otros Están cachetones Y colorados Y los del todo Flacuchento De comer McDonald's La envidia Es una enfermedad Gravísima En el ser humano Impide el fluir De Dios En una persona La envidia Convierte La astucia Humana En una herramienta Más poderosa Que el Espíritu Santo Desplaza El Espíritu Te hace esclavo De tus mismos Miedos Y de tu misma Condición De rencor A otro Porque otro Trunfe Un corazón Santo Se goza De que otro Le vaya bien Una mujer Santa Ve a otra Con el pelo lindo Y le dice Que lindo Tu cabello Dime Donde te lo hiciste Como estas de linda Alguien dígame Los hombres igual Un hombre Le dice a otro Uy hermano Donde compraste La ropa tan bonita Vos como vestiste Bien Decime Cual es la clave Tuya No comienza a decir Con ese vestido Puro mundo Eso va a ser Que es más carnal En el caso De la crítica Envidiosa Esta crítica Suele ser Un aplauso Disfrazado De aquellos Que nos envidian Como no nos pueden Aplaudir Porque les da Rabia Nuestro éxito Deciden criticarnos Pero esa crítica Es un aplauso Disfrazado Nos están admirando El pelito La ropita Solo que no tienen La grandeza De alma Para aceptarlo Y entonces Voltean la bandera Y la ponen Por el lado contrario Hay poder Como dice papá Mis críticos Son mis admiradores Secretos Las almas menores Suelen criticar Aquello que no está A su alcance Las almas mayores Suelen descubrir Las formas Para subir Donde no han podido subir De obtener Lo que no han podido Obtener Mira que está A su lado Así con carnet Revolver Así dígale O con la envidia ¿No? ¿Cómo es que decía El chavo del ocho? La envidia Mata Y envenen ¿Cómo es que decía La envidia La envidia No es buena Mata el alma Y la envenena El chavo del ocho Capítulo No es que Versículo tal Para que Venga que Sacamos Todas las Biblias Vamos a la séptima Esta es la madura La que usted Nunca va a practicar Diga conmigo Ah yo no 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 Se llama Yo la llamé La crítica Del ignorante ¿Qué es la crítica Del ignorante? Es la crítica De quien habla Y critica Lo que no conoce Y de eso Estamos graduados En América Latina Cualquier persona Le dice Cómo se hacen Los papeles de migración Aunque él Nunca Nunca Llena un formulario De migración Todos le dicen Donde ganar empleo Todos le dicen Donde hacer tal cosa Me duele por aquí Eso es tal cosa Vea Tome ¿Usted es médico? ¿Usted es médico? Si le pasa A uno como pastor Pastor Necesita una consejería Y uno le da el tiempo Se sienta ¿Qué pasa? Pastor En una consejería Es que yo tengo ganas De vender la casa Pero quiero saber Cuál es el rey Mejor Yo no Ya trabajo en eso Yo soy pastor Yo te puedo ayudar A orar Para que encuentres La persona adecuada Yo que te voy a decir De eso Claro que hay pastores Que se ponen a hacer Todas esas cantidades De tonterías Porque ellos tienen Un espíritu más hispano Que el Espíritu Santo Uno no tiene Por qué opinar De lo que no sabe No es pecado Decir No yo eso no sé Eso demuestra Madurez Respeto a la persona Usted sabe Cuántos problemas Hemos tenido Muchos de nosotros Por haber escuchado A un hispano Al aracoso Que está hablando Y que nadie le pregunte Y le hablan Con seguridad Eso es seguro Se lo aseguro Porque yo conocí Un tío mío Que fue Y llevó ese papel Allá Y eso le dan Cuatro mil dólares Y usted hágalo ¿Vos trabajas de migración? No, pero a mí me contaron Ah, era chismoso O sea, este va Y yo oye chisme Y viene a ensayar conmigo Criticamos De una forma ignorante Nosotros sabemos Cómo se arregla un carro Aunque no sabemos Ni echarle gasolina El carro no prende Eso debe ser La balinera del cuchuflí Porque yo vi en YouTube Eso debe ser Son mecánicos No, pero a mí Yo tengo una malicia Para eso Es mejor que me hable Un mecánico Que sabe Alguien, dígame Opinamos Sobre lo que no conocemos Escúchame Criticar Sobre lo que tú Desconoces Es exponerte En público Con tu necesidad Como gran Carta de presentación Si no sabes No hables Y si quieres Dar una opinión Porque no te la puedes Guardar Porque estás Que la sacas Se me sale Se me sale Se me sale Entonces Acomódela Con una plataforma Y diga Yo de eso no sé Nada Pero no puedo Detener Esta opinión Quien critica Lo que desconoce Se arriesga A ser tenido Como tonto Como atrevido Y como maleducado Y sobre eso Ocurren Todas las profesiones Si pasa Hasta cuando Ando al médico Doctor Me duele por aquí Yo creo que esta cosa ¿Cómo así que usted cree? Usted no va a preguntarme a mí Dice el médico No doctor Porque es que mi tía Le dio también por acá Y eso era No, eso era su tía Yo soy el médico Usted se cae calladito Se sienta ahí Siente si hay una mesita Y yo lo voy a chequear A ver que lo que tiene Alguien dígame Pero así como pasa en eso Si que pasa en la vida espiritual Pastor Yo creo que lo que hay que hacer Yo creo que ¿Sabes de esto? ¿Cuántas veces lo has hecho? Dios te ha dado fruto En lo que has hecho Ten cuidado Es cierto que todos Estamos Estamos habilitados Por el Espíritu Para dar un consejo sabio Estamos de acuerdo El Espíritu está en nosotros Pero no para decir Cómo hacer lo que nunca has hecho Puedes hacer el ridículo Puedes pasar por maleducado O maleducada Porque cuando uno necesita Una opinión sobre una materia Busca a un especialista En la materia Alguien dígame Ahora sobre la vida Todo el mundo sabe Como todo el mundo tiene vida Cree que la sabe manejar Para mí Dios es Para mí la vida Para mí Para usted Perdón 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 Que yo sea tan directo ¿Y usted quién es? Miremos cómo la manejas Y yo veo si vale la pena Pero debemos ser Más 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 Respetuosos Con los conceptos Que damos sobre la vida Sobre Dios Sobre la eternidad Si has estudiado Ven Y me lo dice Pero si no Despacio Los que hemos tenido La oportunidad De estudiar esta materia Aún Entre más estudiamos Más respetuosos Nos volvemos de los conceptos Porque sabemos Lo variables Que son los conceptos Que están en la Biblia De acuerdo a las circunstancias Del corazón del hombre No es una cosa como No es una ciencia Como exacta Matemática Uno más uno Dos No así no es Uno más uno Depende de cómo está En su corazón Depende de qué momento Está viviendo ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros ahí? Terminamos Con siete principios Que nunca olvides Sobre la crítica El primero Toda crítica Es mala Una crítica constructiva Puede ayudarte Perdón Discúlpeme El primer punto No es ese No toda la crítica Es mala Una crítica constructiva Puede ayudarte A llegar a la excelencia No desprecies Cuando alguien Con amor Y con respeto Te hace una crítica Constructiva Podría Dios Estar hablándote Previniéndote problemas Alguien dígame Dos Toda No toda crítica Perdón Amerita Una explicación Venga hermano Yo le vengo a decir hermano Que yo creo que Esa camisa negra Usted no le queda bien Usted debe usar Una zapotica Con rayitas verdes Ok Usted me está haciendo Una crítica ¿Por qué tengo Que contestarle? No siempre Tengo que contestarle Ah gracias Y el otro Que el crítico Y gracias Chao ¿Por qué tengo Que estar comentando Todo lo que otro Me critica? Hay críticas Que no ameritan Que yo doy una opinión ¿Me entienden Lo que le digo? Si usted Trabaja Volvamos a los carros Mecánica de carros Yo le digo Hermano Yo creo que ese carro Tiene problemas En el carburador Eso no está Bombeando bien Usted es mecánico Y sabe que su carro Ni carburador Tiene ya ¿Para qué ponerse A explicarle No mira El carro Tiene carburador Estos carros Ahora vienen así De inyección Y tal ¿Para qué le explico? Usted dice Tremendo Te agradezco mucho Chao ¿Para qué pierde tiempo? ¿Para qué va a votar Corriente Con una persona Que no sabe Ni de lo que está hablando Deje lo que Deje lo que se sienta Que le instruyó Que le enseñó Que lo patrocinó Y déjelo Que vaya tranquilo Lo mejor que usted puede hacer Es deshacerse De ese personaje rápido Dedito Dedito Así Tres Ante toda crítica Siempre Debo echar un vistazo A la condición Y a la actitud Del que me critica Estoy autorizado O sea Si tú me criticas Me estás autorizando Que te examine Y te voy a examinar No voy a ser muy compasivo Si tú me criticas Yo te voy a examinar Si tú me dices Cómo manejar el dinero Yo voy a preguntarte Cómo están tus finanzas ¿Cuánta deuda tienes? ¿Cómo manejas Tus entradas Y tus salidas? Yo te lo voy a preguntar Porque si tú te vienes A darme una crítica Sobre mis finanzas Me estás autorizando Porque si tú eres mi maestro Me vas a tener que enseñar Cómo hacerlo ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y eso opera En todas las acciones De la vida Cuatro Una crítica constructiva Podría evitarme Sufrimiento y fracaso No la deseches Cuando veas Que una persona Viene con una actitud Correcta Podrías estar Evitando el fracaso No seas terco Ni terca Díganle que estás a su lado No seas terco Ni terca Puede ser Dios Que te mandó un burro A hablarte Ya que tú no sueles Escucharlo a él Puede ser que es un gallo Que está cantando Y te está dando Es un mensaje Lo vas a negar Lo vas a negar Un gallo puede estar Hablándote Alguien diga Quinto La crítica suele ser Una admiración Que nos duele Reconocer abiertamente En otros Casi siempre El que critica Está admirando Lo que haces Y si a ti no te han criticado Es porque no te admiran Nada Es porque has pasado Desapercibido Pero si te están criticando Mira, examina Y dile Gracias Señor Porque los seres humanos Saben que yo existo Me están mirando Me están mirando Y si me están mirando Es por algo Gracias Padre Ayúdame a ser mejor Pero gracias Porque estoy llamando La atención Así sea de mediocre Pero estoy llamando La atención Dere un aplauso al Señor Sexto Sexto principio Nunca critiques Lo que no sabes hacer No critique Lo que no sabes hacer Lo que nunca has hecho Es que es muy fácil Mirar desde afuera Yo he dicho Que es muy fácil Arreglar la vida de otros Pero que difícil La de uno Es que usted Usted se sentó aquí adelante Le tocó ir todo el baño A usted hermano Es que usted Usted tiene que pensar Es que esa camisa Usted tiene que saber Eh hermano Usted que va a saber Tal vez el pobre tipo No tenía más Para ponerse Usted que va a saber Cuál es la situación Entonces uno no debe Ponerse a hablar Lo que usted nunca ha hecho Cada uno vive Su propia fiesta En su propia vida Si yo fuera esa persona Yo haría ¿Usted está seguro? ¿Usted sabe cómo es esa persona? ¿Usted está seguro Que conoce Los ingredientes De la vida De ser ser humano ¿Usted está seguro? Que sabemos Si tú en las condiciones De esa persona Fueras peor Porque muchas veces Ocurre eso Hasta con los delincuentes Ese ladrón Ese asesino Despacio Que sabemos Que tú habiendo tenido El hogar que él tuvo La formación Y las condiciones Saldrías peor que él Y séptimo principio Criticar Criticar las acciones Segundo Llámelo a solita Y tercero Criticar por la espalda Es una traición Lo llamo para decirle Que este Otra vez No Así no Vamos terminando Nuestro mensaje De hoy Proverbio 10 19 Dice En las muchas Palabras No falta pecado Mas el que Refrena Sus labios Es prudente Aquí la clave No es aprender A hablar Para que la gente Me admire Y me felicite Aquí la clave Es aprender A callar Para que Dios Me valore Dios no valora Al hombre Por lo que habla Dios valora Al hombre Por lo que calle Y se lo voy a explicar De una forma espiritual Muy profunda Para Dios Tiene más valor Mi silencio Ante lo que Él me muestra Que lo que Predico aquí Cada domingo El hecho De que yo Traiga una palabra Aquí la predico Y usted cree Que Dios dice Es que Rubén Recibe Que palabra Para que Si en el que Me la da Al contrario Él dice No la predico bien Le faltó Ah no Pero cuando Dios Me revela cosas Me dice Me muestra Y yo me quedo calladito Y me voy a llorar Dios dice Ese tipo De confianza Le puedo seguir Diciendo Ese tipo De confianza Ayúdale A Dios A que confíe En ti Como Guarda silencio Nuestra crítica Consiste en reprochar A los demás El no tener Las cualidades Que nosotros Creemos poseer Proverbios Proverbios Once Doce El que carece De entendimiento Menosprecia A su prójimo Mas el hombre Prudente Calla Diga conmigo Calla Cuando a la gente Le falta inteligencia Para hacer Grandes obras Desarrolla La crítica Sobre la obra De otros La crítica Suele ser La expresión Del incompetente La crítica A tus espaldas Suele ser Una expresión De deslealtad Disfrazada De supremacía De conocimiento Y de excelencia Hay quienes Critican De frente Hay quienes Critican De espaldas Y hay quienes Critican Y guardan La crítica Dentro de sí mismo Para ocasiones Más destructivas Y pasa Más en familia El esposo Ve algo A la esposa Y se lo va a criticar Y dice Esta no se la digo Esta la saco después Y la va guardando Para cuando La saque Tenga más resultado El resultado Que él dice Es ganarle Alguna pelea Pero el resultado Es como la daño Más para que aprenda Hay quienes No critican Por convicción Hay quienes No critican Por conveniencia Hay quienes No critican En público Pues no encuentran La forma adecuada Para esconder Sus verdaderas Intenciones Entonces se quedan Calladitos No por sabiduría Sino porque dicen Se van a dar cuenta De la maldad Que tengo adentro No critiques Renuncia Al deseo De exhibir Tu inmensa Sabiduría Con el objetivo De salvar A otros Esta generación Que Dios Está levantando Debe ser una generación Que no critica Pregunto ¿Cuántos quieren salvar Su familia? No los critique Y si no lo va a perder Una mamá criticando Un hijo Es que usted Es que usted Se va a perder Por eso Se va a ir al infierno Siga criticando La verdad Que va a huir De usted Cada vez más No lo critique Amelo Bendígalo Hay formas De hacerle saber Tu sabiduría Y tu concepto Sin decir De criticar La crítica Empuja A conocer La debilidad De la persona ¿Cómo critico Yo a esta niña? Yo puedo hacer Dos cosas Vamos a suponer Que esta niña Vamos a ponerle Cualquier error Llegó tarde al culto Yo tengo dos opciones O le enseño O la critico ¿Cuál es la diferencia Entre los dos? Es que la crítica Ataco al individuo Usted Llega tarde Usted Nunca va a aprender Usted Usted Entonces cuando yo Le estoy atacando La persona Se va a tratar De defender Pero si ataco El problema Y le digo Mi niña Necesitamos llegar Temprano Para orar Para crear Una atmósfera De gloria Para que tu vida Pueda seguir creciendo Y entonces Ella ve Los beneficios De lo que yo Le estoy diciendo Y no mi juicio En crítica Eso hay que hacerlo Con los hijos Quiere salvar a su esposo No lo critique Amelo Bendígalo Quiere salvar a sus compañeros De trabajo Porque los evangélicos Dejamos de salvar gente Porque tomamos Porque tomamos Una actitud De crítica Hijos del diablo Esos religiosos Les quebramos Las 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 Los santos Les decimos De todo Deje criticar Vaya Amén Que si usted Logra amar Jesús se va a encargar De poder llevarlo A la palabra De poder llevarlo A una iglesia De darle la ocasión Para que usted Le pueda instruir Pero criticando A una persona No la podrá salvar ¿Cuánto dice Amén? Y termino Con la última Crítica Que debemos abolir La crítica A tu país No critiques Canadá No hagas el ridículo Vete Vete Para tu pueblo En Latinoamérica Y vive tu pobreza Allá Pero no critiques Este pequeño país Que te queda Grande Si vivimos En este país Para amarlo Es para salvarlo Es para darle Gracias a Dios Porque criticar Canadá Que lo critiquen Tal vez En Noruega Que lo critiquen En Australia Pero de ahí para abajo ¿Quién va a criticar? Si este siempre está En los tres primeros países Del mundo A mí no me gusta Canadá Ahí vea El aeropuerto Queda para allá Vaya coja Y váyase Para un pueblito Se va tranquilo Y va Y entonces Le dice Gracias padre Por Latinoamérica Por estos políticos Son estos Que nos has dado Y le da gracia A Dios Tranquilo ¿Cuántos quieren eliminar La crítica de su vida? Ahora esto se aprende Porque yo estoy aquí Para enseñarte Porque yo sé Que vas a salir De aquí Al rato Vas a salir De aquí No pasa en todo Si mire Ahí me da esta risa Uno comienza A ver un partido De fútbol Ese equipo No podía jugar así Porque al defensa Le falta proyección En la derecha Y a la que ¿Cuántos equipos Hemos dirigido nosotros? Claro que eso es bueno Entre medio Ignorante Ahí nos reímos De lo que decimos Y alguna razón Tendremos sobre cosas Tan triviales Como un partido De fútbol Eso no determina La vida de nadie Claro que hay gente Que es tan Tan pequeña De mente Que pelean por eso Ah que ese jugador No es bueno No que este sí es bueno Deje la bobada Aprendamos a no criticar Si ve un error En su hermano Plane muy bien Si usted es la persona Adecuada Para hacérselo saber Piénselo Sepa como lo va a hacer Vaya y ore Para tener la actitud Correcta Y si ve una virtud Acérquese al de la virtud Y pida el secreto ¿Cómo lo haces? Eso es humildad Eso es hermosura De parte de Dios En nosotros ¿Cuánto dicen amén?